En los videos anteriores que mencionamos la necesidad de ajustarnos a un estilo, a un modelo actitudinal para trabajar, recalcamos también que había que hacerlo en alianzas, que había diferentes características dentro de los actores, que no todos eran emprendedores. Algunos, la mayoría, son autoempleados en un emprendimiento propio, pero que para potenciar su posibilidad de supervivencia, de no ser tan vulnerables, debían integrarse a una idea liderada en una cadena con un capitán que es un coordinador temático, que lidera, empuja y lleva hacia el objetivo esos vagones de autoempleados productivos que se suman y que se integran de acuerdo a una caja de tiempo que les obliga a funcionar sincronizadamente en cada actividad general cuando aparece una oportunidad de negocio. He aquí que el sistema pirata, corsario y emprendedor debe tener como premisa esencial un sistema ágil. No se puede concebir un ordenamiento de tiempo comprometido sin un entrenamiento de los actores de la cadena de valor en forma ágil, eficiente y eficaz. Por eso, cuando hablamos de apuestas productivas en un nodo de localidad, hablamos de identificar al capitán que se va a embarcar junto a esa tripulación de autoempleados, en una oportunidad de negocio que surge del trabajo en red. Agilidad, tiempo, entrenamiento están comprometidas entre sí. Y este es el concepto primordial que ustedes deben comprender y entender para establecer una alianza con similares y complementarios para poder cooperar hacia adentro y competir hacia afuera. En las imágenes que estamos mostrando en el video, pueden observar que esquematizamos este plan de anclaje actitudinal como una estación de tren, donde los actores se clasifican, se categorizan y se integran en un plan común de acción que tiene una locomotora productora de ideas y algunos vagones que tienen que ver con las actividades y funciones de los talleres que se integran en la cadena productiva junto a las alianzas con los servicios de logística, con la importante función de tener un sistema de cash flow, es decir, de capital de giro a disposición del capitán de la cadena y finalmente un fondo de microbanco solidario, el capital financiero que sirve para equilibrar todos los tiempos, actividades y funciones a lo largo del convoy de ese tren. También, como estamos utilizando la figura de un tren para representar lo que es en nuestros términos de la red radar un consorcio productivo en un nodo de localidad, diremos también que la organización de los consorcios productivos como los trenes exigen un puente de sincronización que les dé una vía de marcha, un destino hacia donde dirigirse y se evite la interposición de funciones con similares o competitivos emprendimientos de otros nodos y de esa manera vayan superando ese gran obstáculo que es llegar a nuevos mercados en forma contundente en forma efectiva y por sobre todo en forma rentable. Cuando dijimos que no podía desde los planes de autoempleo un patrocinante olvidar la idea de la existencia de otros emprendimientos en el mercado ya funcionando estábamos refiriéndonos a la necesidad de inventariar los recursos existentes los modelos exitosos y en lugar de transformarlos en débiles competidores de un buen modelo de negocio a acrecentar el poder y potencial de aquel que ya está instalado agregando eslabones en su cadena productiva, en su red de distribución y en sus objetivos, estrategias y visiones hacia el futuro. En una segunda parte debemos decir que aprovechen a ver y escuchar en este video una semblanza general, luego les recomiendo la biblioteca de Slides para ver y poder leer los textos y en tercera opción nosotros vamos a iniciar, por eso está la tacita de café vamos a iniciar un pequeño debate puntual sobre cada tema en pequeños audios que nosotros denominamos, no sé si correctamente o no, podcast pero los vamos a ir subiendo en la lista de distribución de podcast que tiene la red radar estos audios, estos pequeños audios de debate van a estar correspondidos con los correos estamos replicando, rebatiendo o simplemente preguntando sobre los temas puntuales de este paquete de tres videos que componen las generalidades con que tratamos de explicar el modelo actitudinal pasando a terminar con este pequeño programa, vamos a referir la necesidad de tener una pertenencia una membresía, una marca visible en un sector que se corresponde con lo que nosotros denominamos levantar en el mástil, en lo alto del mástil y en forma contundente y visible la bandera pirata o bien la bandera corsaria en los casos de que las alianzas no se hacen en forma autónoma no entre microemprendedores sino que se hacen adhiriendo a un capitán de cadena que es una mega empresa local que está necesitando ampliar su capital social con talleres productivos especializados en determinadas cosas de esta manera nosotros vamos pasando a una segunda etapa de actividad que tiene que ver con la profundización en el taller de economía social solidaria, el TES, el taller virtual y gratuito de la red radar en los aspectos de capacitación y entrenamiento que tienen que ver con la flexibilidad para negociar como elemento esencial de integración a una cadena productiva donde se supone que todos los elabones que integran ese convoy, ese tren, ese consorcio productivo, esa apuesta productiva de un nodo local tienen voz y voto en las decisiones y por lo tanto deben tener una preparación, un entrenamiento en materia de negociación, es decir, cambiar los términos de confrontación por los de negociación efectiva con este capítulo cerramos lo referente a las actitudes que son resumidas en nuestro proyecto de red como el anclaje actitudinal de piratas, corsarios y emprendedores en la red virtual con este capítulo cerramos en la red virtual y en la red virtual y en la red virtual ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.